Ya eres parte de la UDP. Te invitamos a saber más sobre nuestros campus e infraestructura para que los disfrutes cuando volvamos a encontrarnos. Emplazado en el Centro Histórico de Santiago, el campus urbano alberga 9 de las 10 facultades de la UDP y representa la visión integradora y moderna de la universidad, que incluye el respeto y el cuidado del patrimonio arquitectónico y cultural y la creación de edificios innovadores y sustentables. La UDP ha rehabilitado numerosas construcciones históricas del barrio universitario. Las más recientes han permitido ampliar las dependencias de las facultades de Derecho y de Psicología, además de sumar talleres para la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño y nuevas dependencias para Educación. En el sector también se encuentra la Casa Central, la Biblioteca Nicanor Parra, el Edificio de Aulas y el Centro de Deportes, lo que en su conjunto constituye un caso único de convivencia exitosa entre vida universitaria y ciudad. La Biblioteca Nicanor Parra es un edificio especial que reúne altos estándares arquitectónicos y funcionales, valiosas colecciones de libros y archivos y numerosas actividades culturales. En otra zona de la capital, en la comuna de Huachuraba, el campus empresarial acoge la Facultad de Economía y Empresa y las Escuelas de Ingeniería Comercial e Ingeniería en Control de Gestión. Estratégicamente ubicado junto a la ciudad empresarial, uno de los sectores de negocios más importantes del país, este campus ocupa un terreno de tres hectáreas y cuenta con edificaciones que cumplen con altos estándares de sustentabilidad. Ya sabes más de la UDP, te invitamos a seguir conociéndonos.